Soy en limpia bota Tengo pasta negra Ya tengo marrón Yo limpio sabroso Pero soy ganchoso Soy feñol ganchoso Al maestro que hago ¿Dios es duda, doña? Ya, pero la de verdad Digo yo, no es doña Elsa ¿Y qué fue, varón o hembra? ¿Una hembrita? Ya, bueno, maestro Esa muchachita Es bueno tener hija hembra Se casan siempre con muchachos Búscale un pelotero desde ahora Un pelotero De los que no hablan Sino que nada más dicen ¿Y cuál? ¿Y cuál? Y te va bien a la grande liga ¿Y tú crees que tú este año Sí, sí, sí Sí, sí Sí, está buena La entrevista más corta ¿Viste lo de los atletas, criollos? El bolseo nada más que... El bolseo sí, pero ahí van Pero es que hay que darle comida La gente cree que con el pavete y cosas y sobran Y una semana antes Tú el año entero Tú sabes quién es el entrenador de los bolseadores americanos Holyfield Tú no lo viste el de ahora Diciéndole a usted Mira, tú cuando él te tira así Tú eches para dar ¡Juay! Dale un vehículo Holyfield Dile aquí, mata de cotas Sí, mata un chalcio ¡Oh! ¿Qué se atranca? Homero yo ¿Cómo tú estás hablando con el maestro de...? ¿Con qué maestro? El maestro de Tabárez Míralo ahí ¿Ah, jú? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hombre, que ha picoteado ese en la vida ¿Eh? Ahí anda Que lo limpia así para no Ajá, para no levantar No pueda eso Viviantar No hay problema Ajá, ¿sí hay problema? Sí Tú tienes que operarte eso No Está pasando vergüenza con esas compras en la calle No puede ser Es que no he conseguido pijama No hay pijama para esta Además, tú sabes que hay que tener soliviantes también Entonces estoy corto, ¿sabes? Mira, está hablando ahí con el maestro de los... ¿De qué? De los... ¿Cómo se llama? De los atletas de nosotros Atletas de... Se vio a pasar vergüenza ¿Y a qué mandaron esa gente? A pasar vergüenza para allá Pero está bien Porque lo comiendo masita ¿Eh? Comiendo masita Que le estaba yo diciendo ahí a Tabárez Que... Que el entrenador de los americanos es Holyfield ¿Y el de aquí? Negro grande Que da golpe Y duro Y gana millones Y duro Y gana muchísimo millones Pero tiene que ir a... ¿Y los goceadores de aquí quiénes son? Sarchichón Amparo El ñato Merán Avispa Cabrera Y Moñita Jiménez ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? Moñita Jiménez Sí, Moñita Jiménez Caja de bola Gil Ríese Ríese usted Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo A Pechocatro le dieron una vez Que hubo que... Que se bañó y puso una querella Una querella Fue a la policía Sí ¿Y qué hay fello? Oh, aquí muchacho Tú te has parado en la 27 La 27 con Abral Lento ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Hay ahí de todo ¡Diablo! ¿Cuántas vainas hay ahí? Está acabando Acabando Mira Ahí hay Perro Venden perro Vaso Nípero Vaso Vaso Mata Mata Candado Candado Ahora jajra Jajra también Cuchillo Cuchillo Hay un tuchillo Uno Hay uno que no tiene nada Que tiene una vaina envuelta Un viejo Un bandido Que no hace nada Que no tiene nada Le da un palo al vidrio De lo caro Sí Un viejo resabioso Hay unos perros que venden Ah, los perros Que son un jaleno Para que levanten la oreja Con este dedo No tiene Que sinvergüenza Que todo Sí Mira La oreja De jugar Oye Oye Que lo compran El papá Va Esto es No su triste Que está ¿Vale? Te estuvo Allá 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 Uno Que le creció El perro Nadie Lo compra como un pecado que hay 10 como 13 años de pescado y el ser único señor grande galleta de pescado galleta de pecado no peco saco de pecado y no sólo aquí tú no hay una chica boca chica en boca chica hay uno que venden lambí y de un lambí le meten a 15 concha dentro de un pedacito adentro y tú compras lo que compro oye pero cuántos ladrones y que venden drogas los semáforos también venden drogas y entre las flores y muchachitos y muchachitos los semáforos también tú lo ha visto esa mucha chica ven acá como que llame este muchacho de la policía guerrero perreo guerrero guerrero ya amigo de ese hombre me dice que un hombre serio y que se bajó cuando estaba en el otro lado y que un hombre serio es que tiene ese señor general general es el mayor general que aprende aprende bueno así con lo que dijo caña y que aprende el hombre está entrenando hay entrenamiento intensivo y dijo caña y voy pepaña mira a ver con vea mira a ver con el texto resuelve el abuelo total vuelve se está poniendo está poniendo vuelve el peña está duro que peña que hizo peña o peña está dicen que peña es un claro pero de peña que peña el hombre que va peña el que va pero a la elección y va para la elección no dicen eso de la 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 frecuencia esa clase no encuesta encuesta la frecuencia esa que encuesta que el hombre si nadie le quita la ñoña al moreno sí pero dice que hay un grupo que quieren gente que no sea de partido como gente que quiere un 30 por ciento de quiere elegir gente que no está en ningún partido no sé como yo entiendo mucho de la junta dice que son 105 mil por cada partido la junta sí la junta está quemando aceites en ese tiempo sí se está saliendo esa junta hay que cambiar bueno pero dime eso tú que verás con tanta gente si cada partido son 105 mil votos hay 67 inscritos hasta la gente de eso acabando están acabando está acabando está acabando está como lo que venden la vía en bocachita diablo pero cuantos ladrones por qué dime tú oye me ven acá tú no ha pasado por ahí por el pola por la porfirio rey ya pero porfirio herrera yo paso por ahí sí hay una tronera en la esquina la misma esquina cabalier con lope de vega diablo que hoy yo hay ahí eso está desbaratado entero y porque no creo que yo yo y yo sé yo sé eso ahora público que tiene que ver con él no sé no yo no veo por aquí tú es porque hoy lleva la verdad con tan fuerte la porfirio herrera está acabando ahí acabando se están esos hoyos los casos van abajo desbaratando se tome ríete tú como tanto después señoras señoras tomé sea algo para se ve de un médico una falandria una cosa de esa está pitoneando pero no hablan de la patada pero no hablan de la guagua de las de la guaguita pequeña y esa guaguita chiquita que andan como la honda el diablo con 2000 gente adentro acabando con la carretera con el país la carretera está acabando acabando oye una cosa más existe una vaina hay recesión bueno yo el juez había una herlina y en el fiesta había otra pues entonces hay recesión si hay varias recesiones a quien dice no porque no dicen que no con esa sesión o dice que sí que hay una sesión quiero que recesión recesión en un grupo de muertos de hambre que se juntan y hacen una fila al lado de un de una mesa con muchísimos que son muchísimas cosas extranjeras y se matan ahí que tiene que ver si un una salandria un peto y mola que llega a su casa no pero no es lo que yo digo no no pero otra cosa porque hay una discusión no va a ser por una salando la cosa elige que es un dinero una cosa de que no hay cuarto una recepción que hay no hay cuarto no sé lo que yo estoy oyendo que dice el todo dice que no hay excepción entonces dicen que sí como que llaman artista fan fan de esa salían ya ya ni la lila ajá no éste si es como un rayo ya ya hay había más gente muchacho a 500 la vendía aportar está bueno está bueno oye y la sede de que tiene un millón de la sede que un millón de kilovatios ya está yo no sé que tienen guardado acaparando como el como el cemento diablo 14 hay uno que tiene 14 puestos de cemento uno solo un solo tipo tiene 14 puestos de cemento el acaparé acabando acabando con el cemento el solo diablo que león pero de lo que van a importar semente y que me importa que importe el cemento yo compro cemento porque aquí no van a importar todo a 60 a 60 la acá la funda y viene llena la funda hay que pesarla también hay que ver así hay que ver diablo no tiene más de esto no pero eso lo venden también lámpara de contacto de que tú le pones la mano y se apaga pero es que eso está bueno que le parece porque la gente primera gente compra de todos los demás tú sabes que deben también sillones para los carros para tu central todo eso dañado pero usted compra una funda de nipelo y hay dos arriba los que están asomados son los únicos que medios la funda queda por aquí pero la gente se les engaña la gente le gusta es ahí hay un ahí hay un paralítico una silla que él coge de día para bailar de noche y es lleno de cadena un viejito lleno de que se para frente frente a frente a la fuente local no nunca se ha parado en un baúl tú nunca lo has visto en un baúl ni en el atrás ni se le paga en un baúl frente a frente te toca en el mismo vidrio ni a un giro el ejército nunca haya parado un giro la policía y entonces tú le haces que sí casi nada y él dice está bien y es ciego es ciego no hay que decir excusa y no que tú le haces así pero buscando la que están porque oye me los precios están acabando y que tú crees de los boneros que lo vas a sacar el doctor lío hay que ver si lo sacan los boneros 30 se ha cogido la capital pero eso es policía son padres de familia son padres de familia aquí no hay solteros no 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 yo no soy un padre de familia yo soy un sombrero mexicano y mírame para esta hora bregando bregando un padre de familia yo soy una inyección yo soy yo pendejo lo que falta mucha gente mucha gente presta lo que falta oye me una cosa esta cuestión de tú sabes de historia de que la historia porque el papá el papá no es que se llama el santo padre él viene para acá para acá o viene para acá los médicos le dían permiso porque él una pendeja una cosa que le dio operaron del colo del colón ah porque estamos en el centenario el centenario tenían que operar lo del colón del colón exactamente entonces él dice que no va a poder que el papa no va a poder ir a cualquier parte que tenía chequeado la visita pero viene a la capital y hay güey pero donde él tiene que ir a la vega porque oh porque mira el papa no viene para acá ni que con con el quinto centenario ni nada de la vaina del faro ni nada de eso y que a dónde viene él viene por la evangelización de américa ajá era el cristianismo que lo trajían aquí hace 500 años y a dónde fue que lo llevaban el cristianismo fue en la vega ¿tú estabas ahí? yo no estaba ahí pero yo oigo yo oigo entonces un indio llamado Domingo acuérdate, espérate un indio llamado Domingo un indio le pusieron Domingo a lo mejor él se llamaba Callacoa o qué chido, qué cosa Domingo le pusieron Domingo porque fue el primero el primer indio que lo convirtió en el cristianismo fue en la vega en la, en la, en la, donde estaba la Catedral Díaz que se cayó por el terremoto un domingo ¿Domingo? ahí fue que vimos, el primer alzobimpo que hubo en el mundo fue en la vega o sea que la evangelización y la cristianización fue en la vega entonces ¿para dónde va el papa para Higüey? porque hay una cosa más yo no entiendo hazte una pancarta y ¿eh? no, yo tengo que ver con eso, yo pregunto ah, no, yo no sé tampoco tú no sabes tampoco no, no te como o sea, yo no tengo nada contra Higüey porque yo soy de por ahí pero si él viene por la evangelización es para la vega que tiene que ir ahí que está toda la historia del cristianismo de América está en la vega entonces ¿quién es que va a llevar al papa para Higüey? no sé, no ¿eh? ¿tú no sabes? ¿tú no eres amigo de, cómo le llamas? ¿de quién? de Nicolás yo el papa de aquí que no puede ser papa yo ni el catecismo me lo sé el cardenal de aquí no puede ser papa ah, no no, porque se llamaría papá Nicolás el problema pero eso hay que averiguarlo bien imagín que el papa como que lo informaron esta la tica está acabando conmigo pues tiene que un contralata juntamelo con nosotros vea un momentico que te lo juntes con las otras dos con las otras dos que te lo juntes que te lo juntes con las otras dos que te dejo juntamelo por eso es que la cárcel no se puede acabar que tú subes un momento de esta mano salen a la calle a la calle de la noche tú sabes cómo es soy el limpiabota tengo pasta negra tengo pasta blanca también la marrón yo limpio sabroso soy feo el ganchoso soy el limpiabota la prueba de la cosa esta noche poca gente por aquí poca gente para tirar hay poca gente para tirar ¿qué dice este camajano? mira quiero que me de una cepilladita los tenis porque tienen mucho polvo por eso es que la cárcel no se puede encerrar pero no se puede dar una cepillada a los tenis ¿cómo tú vienes aquí a limpiarte con tenis? pero es que los tenis se limpian también hay que limpiarlo los tenis se lavan los tenis no se limpian pero si tienen polvo fue que me pisaron allí entonces uno tiene que quitarle ese polvo con un cepillo no se te ocurra poner el líquido ven acá a propósito de líquido cuando la junta está mala no es que bota líquido si bueno bota aceite ¿eh? aceite no se bota aceite bota ¿tú crees que cambia en la junta? está botando aceite bueno yo no sé si aceite pero está botando un líquido raro una vaina rara bueno ¿eh? y cuando están así la junta ¿se aprietan o se cambian? no cuando se rompen hay que cambiar hay que cambiarla pero entera o se cambia por parte no por parte no porque se le queda una hendija o sea que que hay que le tapar y cambiar la junta entera el conjunto el conjunto entero ¿y cómo se quita eso? aflojando cosas sí que quita la tapa ¿y quién es que tiene que aflojar esa tapa? yo no sé papasombi o sea que esa tapa bueno está jodona la tapa están pintando las rayas por fin por fin por peligroso iba yo en una guagua y cruzamos un cañaveral entero salimos con seis matas de caña arriba y vivos todos gracias a Dios al Señor el Señor es mi pastor y mi cañero también porque me salvó de ahí diablo ahí lo que hay que ponerle costo es a los a los pataneros y a los guagueros muchos choferes imprudentes sí los imprudentes son unos bandidos están acabando 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 eso ahora le pintan las rayas y ellos la cruzan como que ah del carajo ellos pisan no le pisan a los muchachos no le pasan por arriba a la gente es verdad pero hay que pintar ah sí claro hay que pintar y está bien hecho que la estén pintando por fin aparecían los cuartos a pintar se ve a lo mejor con líquido de limpiada alguien escupe y se le va el pedazo porque para eso no aparece nada y que ella tú no te acompaña ¿compaña? eh sí pero a veces a veces ¿eh? ¿quién te dio yo te acompaño? no yo yo te acompaño antes de mi lado yo no puedo estar en eso bueno por eso me extraña porque ustedes no me asimilado pero tú eras asimilado antes pero yo no yo no estaba yo estuve goceando mucho con fotos de Atuey Iván aquí yo te vi cuando Salvador aplagoceando yo te conozco plagoceando acabando atrás de Salvador no era yo no era yo no era yo ¿eh? aduro peña se ha ido así en la encuesta ¿qué fue que él dijo que no? ¿eh? yo no sé hay un día del diablo uno dice ni que queda un gancho que le han tirado al hombre para que creas porque los políticos oye los políticos debían hacer un programa con todos juntos para uno reviste ¿eh? tú no crees tú te imaginas un programa de televisión de cinco horas Juan Bó Balaguer, Peña Gómez todo ahí metido en una mesa diciéndose y acabándose dándose sombrerazo ¿eh? dándose sombrerazo diciendo todo lo que van a hacer por el país ven acá ven acá tú que eres asimilado porque todo político Juan Bó dice que va a trabajar por el país ¿verdad? Balaguer dijo eso también por el país Peña Gómez ¿por qué va a trabajar? también ¿y Jacob? también ¿y Vincho? también ¿y cuánto país hay? no, uno solo ¿y esto es por qué no se juntan aquí? trabajan por el maldito país yo no entiendo como los sindicalistas los sindicalistas es cada quien para su banda pero están todos acabando es así como un edén hay unos vagabundos ahí con más exoneraciones que el diablo diablo política ahí me gustaría ¿por qué tú no te vas a ir a política? no, yo no yo no ¿eh? vamos de tú de tú de presidente yo de vice ¿qué tú crees? no, no tú sí porque tú estás en eso tú sabes todo lo de la política yo de los liches el que se mete ahí lo encueran amigo lo encueran lo encueran eso es pesado ahí mira la baile de los pollos y que los pollos tienen pero los pollos tienen gusanos la gente cuando se muere porque dicen ah que yo cogí medio pollo y lo dejé y entonces apareció pero bueno claro pero que un pollo un pollo vivo no puede tener gusano claro tú mismo tú estás así ahora y tú te mueres y al otro día es un pollo tú eres un pollo ¿eh? ya pero si lo dejan dañar claro que sí ¿verdad que sí? ¿quién se está inventando eso? pues ¿eh? no sé pero hay alguien que le interesa eso ¿alguien verdad? ¿la gente que trae un pollo de fuera? puede ser ¿tú crees? no ¿por qué? y lo que tienen carnicería también que se venda otra cosa que no sea pollo como que por ejemplo que hay muchos que venden burro no hay un solo burro que el país no hay un burro que el país digo de los cuatro patas pero de los otros está el congreso lleno se lo han hondiado eso sale listo se lo han hondiado todo ¿qué tú crees? la armóndiga de burro diablo la armóndiga de burro jam verde de burro jam verde de burro y no se puede hacer gordón porque entonces le digo que no crees que entonces le digo que uno de ustedes no hay banda pero gordón de burro entonces Hipólito ese carmito tiene la boca dura ese sí entonces ¿cómo hizo brota por eso? lengua de Mauser diablo 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 ese carmito tiene duro que los funcionarios tienen la culpa porque porque no han sabido para la ¿cómo se llama? la campaña esa pero yo me invento bueno 200 millones 200 millones y que han perdido 200 millones con el jueguito yo estoy mira los productores de pollo agarra que se inventó eso y los calisman si está lleno de gusanos los tres hay que darle una buena cajadera sí porque hay mucha gente que no puede comprar carne entonces no compra el pollo porque está creyendo en eso ay Dios aquí lo que necesita es ¿cómo se llama? mi abuelo mi abuelo era maestro él me decía siempre eso feo yo estudia feo yo estudia mírame aquí me jode no estudié mírame aquí mírame aquí donde estoy yo hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar y tú crees que hay tiempo yo soy un hombre de cuarenta y pico de años oh sí siempre hay tiempo sí claro que sí tú puedes aprender y de cincuenta y pico también también porque son cincuenta y pico que yo tengo yo te tiré de cuarenta para ver sí te rebajaste ahí pero tú puedes aprender aunque sea un oficio porque no tiene que ser tú crees que Peña gana pero yo no bueno eso dicen los los periódicos porque dice y Vincho ¿oíste lo que habló Vincho? ¿qué dijo? oh que hay que juntarse ah sí la unidad la vaina que todo es ¿qué tú crees de ese mensaje? ¿tú crees que a lo mejor él y Peña van juntos? está bien ¿qué tú crees? ¿tú se imagina ese gobierno con Peña y con y con Vincho y con Vincho y se arregla ahí toda la semana y con Jacobo todos juntos todos juntos todos juntos mira y ellos se juntan ¿qué? se juntan se juntan eso es ellos ¿verdad? el tanteo no creen políticos ellos se juntan bueno ellos si conviene se juntan todo lo que convenga al partido funciona no te lleve de eso no te lleve de eso no te lleve de eso pero mira yo le un gobierno y mira diablo todito presidente para que no peleen un me uno y otro otro una caja de presidente una caja de presidente así un buacán vamos ahí se aparecen doce candidatos mira el doctor o sea papá chumbe el profesor el doctor vincho va entre jacobo cuatro peña cinco abinadel abinadel seis diablos de color abinadel la jara la jara siete macorí ocho ocho fernando fernando nueve faltan tres faltan tres huye narciso diez abinadel así tico así tengo que ha hecho el grueso peinado hay que dejarle la caja solo Bueno, se esconde una caja más grande. Nos falta uno. Bueno, ese es... ¿Eh? ¿Carlo Morales? No, Carlos, no lo metan en eso, Carlos, que lo quitan mañana. Ese hombre quieto. Ese hombre quieto, que Papazumbi es muy celoso. Deben esa vaina quieta. Pueden decir que Carlos está en eso en la caja y lo quitan mañana. ¿Eh? Quítos más. ¿Hueso y hueso? ¿Lajara? ¿Lajara lo metimos? Falta un cardenato para la caja del presidente. ¿Para Llebera? ¿Eh? Y tu maldita madre no. ¿Lajara lo metimos? Mira. Se completa la caja del presidente. Bien fría. Bien fría. Eso sí. Eso sí. Hay que esperar bien fría. Entonces todos los meses saca un lugar y lo pone ahí. Y los otros dan regalos. Sí. ¿Eh? Entonces te imaginas un tiempo el profesor secretario de Obra Pública, de, ¿cómo se llama? De Bellasal. Macorí, Obras Públicas. Así. Entonces se arregla. Entonces tú ves que esto... Un mes presidente cada uno. Cada uno un mes. ¿Un año? ¿Le tocan un mes cada uno? Un mes cada uno un año. Entonces le tocan cuatro meses en los cuatro años. Exacto. Y no pelean. Entonces si quieren haber elecciones, el sistema de urna, que es lo que hay que usar en este país. ¿Cómo de urna? Con urna para sacar al presidente. Aquí no se usan las urnas. ¿Y cómo es que se vota aquí? No, no, no. Pero no es eso. Yo te digo una urna grande. Ah. ¿Cómo es la urna? Una urna grande. Pero eso es lo que se usa. No, no, no. Es que quepan todos los candidatos adentro. Todos los candidatos. Todos los candidatos. Yo creo que ya sea presidente. Una urna grande. Ahí en la 27, abajo de la bandera. Entonces se meten ahí el 16 de mayo. Con un palo cada uno. El que salga vivo de ahí es el presidente. Tú verás cómo se huyen unos cuantos candidatos. Pero ahí hay unos mulones peñas con un palo en la mano. Jacinto y peñas. ¿Te imaginas Jacinto con un bate en el Saúl? Y Macoré. Y Macoré. Por ahí aquí anda el Saúl. El Macor está preso. Ni el Projetor, ni Papá Zumbi. Se queda en su casa. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad para guardar de bici. A lo mejor eso lo hacen mejor que todos los dos. Oh, sí. Diablo. Oye, y Basanti que se quiere reunir hoy. ¿Cómo es la vaina? Ese no es el, ¿cómo es? Basanti. El papá de Cristina, el de la novela. ¿Qué opinas de Roger, el de 440? De Roger también. Pero son sallas basangres. Esta es un lío grande que tienen los haitianos ahí. ¿Estas vienen para acá? ¿Vienen? No digo ellos. ¿Eh? Ellos dos, no. Ellos dos dicen que vienen para acá. Bueno, para coger los presos a los dos. El doctor lo vamos a coger. Óyeme, es inteligente el hombre. Mira. Pero el hombre ha manejado ese tiempo ahí. Listo. Viendo cacao aquí los haitianos. ¿Eh? ¿Qué tú crees de eso? Sí. ¿Y tú crees la integración? ¿Qué tú crees? ¿De lo qué? Dije que va a la integración basang. Dijo que no. Dije que no. Que Haití, que chupanto, que somos cosas diferentes. Que la cultura. No, pues que no la puede eso. ¿Bien? Eso no la puede. Pero no es nada. ¿Cómo que no es nada? Oh. Oye, entonces. ¿Odio? Pues yo estaba aquí todo. ¿Y quién va a gobernar entonces? ¿Él o el doctor? El diablo. Toma tu padre. ¿Eh? Mi cuarto no. El diablo. No me dice nada que para. ¡Tú limpiándala! ¡Tú limpiándala! ¡Tú limpiándala! Ahora, ahora sí es verdad que se va a arreglar salud pública. Porque, óyeme, este pan no es fácil. ¿Usted trabajaba allá? Sí, yo estoy trabajando allá. ¿Eh? ¿Te votaron ya? Sí, me votaron. ¿Eh? Tú eran el grupo de la botella. Lo que cobraban, ni iban a cobrar. ¡Diablo! ¡Qué diablos! ¿Eh? Y del mismo presupuesto de salud pública. ¡Guau! ¿Eh? ¡Guau! Ya que lo dejen trabajar. Como a Desiderio Aria. Pero si coge el machete. ¡Ay, mamacito! Está pesado. Pesado que está eso. Muy sumamente, demasiado pesado. Bueno, ahora se queda más molesto. Ahora se queda más molesto. ¡Vale, pa'lante, dale, pa'lante! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Y el curandero está preso. ¡Me enteré! ¡Ay, mamacita! Y que esté para entrar también. Me dijeron, me dijeron. ¿Qué dijeron? Que estaba acabando, envecenando gente. Y lo grande es... ¡Ay, yo! Yo ni puedo decir quién era que lo estaba apoyando. ¡Ay, Dios! ¡Diablo! ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Dale, diablo! Decía que llegue un hombre así para que limpiara esto. ¿Eh? ¿Y qué? ¿No conseguiste apartamento? No, todavía. ¿Eh? Que eso está duro. ¿Qué si está duro? Que está pegado. ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Desaparecí! Son magos, son magos. Hay una doña ahí que está acabando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que tú sabes tantas cosas de ellos? Ah, porque uno está pegado. O sea, que yo limpio a veces allá arriba, en varias secretarías. Sí, yo digo siempre los problemas. Bueno, tú te has bañado hoy, está fuerte. ¡Eh! 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 Está fuerte, Moreno, está fuerte. Está, está, está pesado. Además, yo soy un hombre acostumbrado a limpiar y a gente de primera. Por ejemplo... Oye, si todos los embajadores fueran como Pardo Llado... ¿Usted conoce a Pardo Llado? El embajador de Colombia, don José. Él ya lo limpia así aquí. Ajá. Diablo, qué tigre machiegare. Ajá. ¿Qué tigre machiegare? Ajá. Sí, porque tú sabes que él, de casualidad, él no tiene otro apellido. Porque la mamá de él, era una señora muy hermosa. Entonces había un americano rico allá, dueño de uno, de una cosa de caña. Ajá. Apellido, este señor era apellido Parry. Parry. Sí. Y entonces ella no se quiso callar, porque, casar con él, porque dijo que los hijos iban a ser parry llada. Parry llada. Ajá. Y entonces por eso es que... Había casado. ...Pardo Llado. Hoy tuviéramos un embajador asado. Asado. Sí, pero ese embajador es chévere. Aquí hay dos o tres embajadores chéverones. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y entonces? Bueno. Pon el otro, pon el otro. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Está con Bencho? ¿Va a dejar Binto el solo? No, no, no. ¿Eh? Yo no dejo el doctor nunca solo, no. Ah, pues la camisita azul es por eso. ¿Está con la puerta? Sí, sí. FNP. Diablo. FNP. El viejito se abierto... FNPista. Ah. Ah. Se ha abierto frente el hombre, por topa. Le ha entrado con banda a todo el mundo. ¿Eh? ¿Crees que está solo? No, no, no. Se dice que está solo él. ¿Pero qué va? ¿Crees que no? Óyeme. Lo que está serio es lo de la cuenta en los Estados Unidos. Diablo, cuántos camajanes hay ahí. ¿Y de adónde que sacan tantos millones? Bueno. Yo tengo por ahí, te voy a enseñar ahorita la lista. Yo tengo la lista. No, 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 no me enseñé nada. No me enseñé nada. Me mejor no sabe mucho, ¿verdad? No, no, no. No, pero yo es por costumbre, tú sabes. Oye, ¿tú sabes quién ten eso? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Ay, no, dice que tú no quieres hablar. ¡Cállate! ¿Eh? Oh, el dueño de la... Ya, 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 déjalo ahí. ¿Y tú sabes quién ten eso también? Ahorita gente de ahí de la... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero millones. Déjalo ahí. Están acabando, acabando. Oye, los gringos le van a... Le van a dar un suto, los gringos. Le van a entrar, ¿eh? ¿Y ese cómo se lo guardan allá? Porque aquí hay gente que tiene lingotes de oro. ¿Eh? ¿Cómo es? Oye, ese no descansa, ese es como un etcétera. Aquí hay gente que tiene lingotes de oro en su casa. Ah, sí, aquí hay gente que tiene guardado en su casa. Yo no sabía. Lingotes de oro y vaina en la casa, oye. ¿Eso se va a la tabla, oye, un gozambú? ¿Eh? Pero no se le ve, no se le ve. Eso se ve, que tú eres un desbaratado. Pero mira, eso está serio, déjame decir. Está serio, porque, óyeme. Pero no publican nada. Si fuera un desbaratado, a lo mejor publican... Porque hasta hay gente metida de ahí, de San Francisco. A lo mejor le publican a eso, porque esos son... ¿Entiendes? Sí, entiendes, sí. ¿Vacum cleaners? ¿Vacum cleaners? Pero nosotros ahí está bien, porque ahí hay unos cuantos empresarios. Pues déjame decirte una cosa. Es que el Banco Central ha hecho que eso... Porque... Y esa gente, ¿a dónde van a comprar las cosas? Es en dólares. Entonces ganan sus dólares, entonces sus cosas, pa. Los depositan allá a comprar sus materias primas, sus empresas, sus cosas. Porque eso es así, eso no es dinero maravío. Esos son empresarios que tienen sus cuantos bien ganados. Pero los otros no. No, no, hay mamacita. Hay mamacita, ahí sí hay billetes rodando. ¿Aquí hay un empresario que trae al título de cobran cocaína? ¿Cómo se compra de blanco? Sí, ¿y cinco pesos que tú cobran? ¿Ten cocaína que le pagas la cocaína? Moreno, ¿y cinco pesos que tú cobran? Pata negro, ¿eh? Soy el de mi abota. Tengo pasta blanca. Tengo pasta negra. Y también marrón. Tengo pasta neutra. Y limpio, sabroso. Soy feño, el ganchoso. Y tengo champán. Yo tengo champán. Soy el limpia bota. Yo voy a ir. ¿Qué fue? Que yo voy. Te digo, ¿cómo lo voy a ir yo? A mí tú no me vas a buscar otra vez. Yo voy a ir. Tú no vas a pasar. Que voy a ir. Ni que jarra, ni jarra. ¿Qué, qué? Yo sí voy. ¿Para dónde que tú vas? Que voy a ir. Tú vas para la cama. Ahora voy a limpiar los zapatos. Feño, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Me puedo limpiar? Bueno, si ustedes dejan la discusión, pues yo no me voy a meter en eso. No, 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 que esta mujer no quiere que yo vaya. ¿Para que no vaya para dónde? A una fietecita. A una fietecita. Pero vaya con su esposa. No, eso es lo que quiere ir. Feño, aconseja. Ajá. A esta hora solo. Que se obra. Pero ¿a qué? Dígame usted. Explíqueme, usted solo a qué. O a bailar. Doña, usted no ha visto a los perros cuando pase una guagua, le caen atrás. Si alcanza la guagua, ¿qué van a hacer con ella? Déjelo. Yo no lo puedo dejar, Feño. No lo puedo dejar. O sea que tú. Cualquier bujuquito amarra. ¿Cualquier bujuquito amarra? Sí, pero yo soy un mejor que te amaré. Entonces, ¿qué otro tú vas a buscar? ¿Y ella es esposa suya? Sí. ¿Hace mucho? Dime de los zapatos, bro. Siéntese mejor aquí, Doña. ¿Y tú y yo? Póngase aquí. ¿Y tú y yo, eh? Siéntese aquí. ¿Y tú? A mí se me pegan muchas cosas que no soy yo, tú oye. ¿Eh? Yo no lo quiero dejar ahí, Feño. ¿Eh? Yo no lo quiero dejar ahí. Porque ese hombre, yo he gastado mucho cuarto, porque él consiguió enfermedad de vagamunda. Ajá. Sí. Que ve, anda mucho SIDA. Mucha enfermedad de vagamunda. Anda mucho SIDA. No, no. Resuelva con su esposa en su casa tranquila. Mira, la última vez, mire, fue una taza de un zumo, de oye, de un zumo que yo le di. ¿Usted sabe de qué? De fuerte azul, para poderlo sanar, mi hijo. Cogiendo enfermedad de venería en la calle. Eso no puede ser. No. Que no. Oye, fue el de azul, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vote eso? Pa' que vote la maldad, ya de... Es que no son hombres. Mí, yo soy un hombre que tengo 35 años casado. ¿Qué? ¿Eh? Pero ya usted sí no va pa' ningún lado. Que no voy pa' ningún lado. Ya usted no. Lo que pasa es que yo soy como los fósforos austríacos. Que yo rayo en una sola cajeta. Y soy un hombre sano. Tú ven, tú ven. Yo no más rayo en una sola cajeta. ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Yandy Rayas? ¿Qué? Date brillo, cadernita. Así es. Así es. Aquí viene una pareja, ¿sabes? Que le dijo, le dijo, era ella, de qué. Las mujeres debían ser como los carros. Tú no las cambias todos los años. Y le dice, yo, pues, ya tú no manejas. Eso mismo te lo explico yo a ti, mi hijo. ¿Eh? ¿Y pa' qué? Pero pa' pasar vergüenza. Déjalo que vaya a coger apetito a la calle y venga a comer a su casa. No, 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 déjese de estarle diciendo así, que él no va a pasar a ningún sitio. ¿Y en tus zapatos? Eso, pa' ver si usted me le tapa ese pichado que tiene. Pero venga, que usted cree que yo soy evanista. ¿Algún comero? ¿Eh? ¿O, o, o? Un comero. O, 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 o. Entonces usted tiene que ir frente a la corporación. ¿Y estos son suyos? Esos son míos. ¿Y usted se encarama ahí arriba? Oh, sí, todavía. Ya, lo que ha usado ahora mismo. Mire, yo quiero que usted vea eso. A ver si usted haya un líquido que me le ponga y me le tape ese pichado. No, ¿en qué tú estás ahora? ¿Cómo siempre? ¿Cómo siempre, compañera? ¿Y tú eres fiel? Ustedes los perreleitas son fieles todo el tiempo ahí. Todo el tiempo pegado ahí, compadre. Nada de perreleitas. Mire, mire para allá. ¿Eh? Oye, oye, y Gaviria, ¿sí? Se fue. Ya tú no. ¿Quién, Gaviria? Tú no estás hecho de la droga esa. ¿Qué pasa? Oye, oye. Oye, oye. Oye, ya usted se está yendo hondo con el que pasa fiel. No, preguntá, no, porque a lo mejor yo sé que tú eres caliente. A lo mejor está incómodo. No, estoy bien. Yo sé que tú eres caliente, pero aguanta la mañana. No, pero no es caliente, no, sino que uno, ¿verdad? Porque tú me cuentes, yo voy y le digo a ella. A Mota Paulino, mi amigo mío, Mota. Ese hombre. Mota acabando, está con un juego vagamundo ahí. Ese es un piche duro. Ese es un piche duro, por lo que yo pregunto. Ya tú no estás en ese, tú dejaste eso. Yo nunca he estado en eso. ¿Ese tú andaba en eso? No, no. Pero fue yo, ¿qué pasa? Miren, su bella pirina no pasa para el pajarito. Pero es preguntar, ¿para qué pajarito? Para este, para este. Para el corazoncito, para el corazoncito. Bueno, venga acá, doña. Usted que es ama de casa, déjame una cosa. Dígame. Aquí hay un misterio. Aquí hay, miren, lo que son algunas calles y el arroz son un misterio. Aquí nunca se sabe cuando hay arroz. Cuando no hay arroz. Sí. Que sembran arroz. Que no van a traer arroz. Que la cosechas el año. Que la cosechas el año. Que traen arroz. Y cómo es la vaina con el arroz. Bueno. Diablo, qué difícil es eso. Eso es verdad. Bueno, hay que decir que le va a acabar, que le va a acabar. Ay, cállese que se lo iba a decir. Hay gente que lo acaba. Y la habichuela también. Hay gente por ahí por... No se llama esto. Y entonces no come una habichuela buena. ¿Eh? Porque la que hay, le comen tanto, que cuando uno la encuentra, ya no sirve. Ya no sirve. Ay, qué es eso. Es que, es que mire, usted sabe cómo se hace eso el día que alguien lo metan preso. Yo estoy loco. Yo no me quiero morir sin ver un bandido preso. Y mire que sí. Porque mire que los pobres pasamos trabajo. Ay, ya, ya. Eso es loco para acaparadores. Es hombre. Esta gente están acabando, acabando con... Acaparan el arroz, guardan el cemento, el azúcar y nadie dice nada. Es verdad. Nadie, nadie. Y esta gente acabando, acabando. No se tonto. Yo espero que usted ahora, cuando ustedes ganen con Peña. Que yo no voy a ganar. Que yo no estoy ganado. ¿Eh? Pero yo no he visto a usted domicina. No, a mí usted no me ha visto ni de peña. No. ¿Visteis de peña? Yo lo he visto atrás, en la tarimba de usted atrás. ¿Me estará confundiendo usted con algo? ¿Confundiendo? Yo lo he visto con un sombrero grande a usted de vaquero. Usted no es lo guarda espaldante. No, no, no. Eso no es verdad. Eso es la gabundería. ¿Eh? Usted está tirando. Dios, respeta. No, pero eso no es nada. Usted me está diciendo que yo ando con... En caravana y cosas. Bueno, porque a ti te gusta tanto montarte en esa caravana que nadie sabe. Yo no lo dudo, porque tú cuando vas a un trago te pierdes. ¿Eh? Tú cuando bebes un trago te vuelves loco. Eso es lo que yo le digo. Él sale para una y se mete en otra. Bueno, eso no lo dudo yo. Eso no lo dudo yo. No. Porque un hombre así. ¿Quién cuenta con él? ¿Por qué yo lo he visto? En la elección pasada andaba con una vaina colorada. Y de repente tenía una morada. No. Morada. Ni beben jena como yo. Yo no sé, pero algo hace usted, porque yo lo veo en todos los mítines pegados. No, no. Pero los mítines, ¿en cuáles mítines usted me vea a mí? Yo no cambie a mí, a mí no es un mítine. Yo lo que hago es cantar y de chepa. Dime, yo qué ritmo más bueno tú llevas ahí. ¿Eh? Adiós, caray. Adiós. Lo aprendió con Fandui. Oh. ¿Eh? Con Fandui fue que tú aprendiste, ¿no? Fandui, yo era mocalera al parque junto. Y es para el banche. Oye, yo mire a ver si usted me puede tapar eso. No, usted se lo va a tapar otro. Yo no tapo. ¿Cómo le trae usted esos zapatos toquillados ahí? Haga la diligencia. ¿Y adónde que usted vive? ¿Unos pedregales? Sí. ¿O están abriendo zanjas por su casa? Zanjas y hoyos que hay también. Óigame. Y la cuestión del pozo séptico, ¿cómo es que se llama allá de aquel lado? En Ira y eso. Ira. ¿Qué está pasando? ¿Eh? El pozo séptico, ¿no es que se llama eso? El bolso fétido. ¿El qué? El bolso fétido. El golfo, el golfo. ¿Eh? Golfo. El golfo fétido. Pérsico. Pérsico. Diablo. Ahí está al alma, se la vaina otra vez. Otra vez. Esos árabes no son fáciles. ¿Van a pelear? Que si van a pelear. Ay, oye. Los americanos están... Compranme un saquito de arroz, ¿eh? Compranme un saquito de arroz. Si encuentro. Si no hay, lo acaparan. Desde que suene un tiro, suben el petróleo. Ah, ahí está. Y después no lo bajan más. Compra, ¿eh? Compra. Oiga, la guerra del golfo. ¡Guau! Se fue el petróleo para arriba. La gasolina, aquellos, ¿cuántos pesos? Sí, señor. Se acabó la guerra, bajaron el precio del petróleo. Y ahí está la gasolina allá arriba. Igual. Igual. ¿Y quién entiende? ¿Y cómo era? Acabar, acabar. Que no peleen, que no peleen por allá. No, pues si peleen va a costar 100 pesos el galón. El buche. Ay, Dios mío. Pele, por buche gasolina. Por buche, ya tú sabes. Oh. Ay, no, 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 no. ¿Y quién le tendrá eso, eh? Yo no sé, porque el amigo... Oiga, y Bu está feo. ¿Qué? ¿Eh? El presidente Bu. Oye. Está pidiendo cacao, presidente Bu. Oye, la gente blanca del otro lado. Sí, esa gente está como... ¡Ey! ¿Quién sabe? ¿Eh? Pero déjense de estarle agarrando la puerta del patio a ese señor. ¿Aquí no puede venir este parque? ¿Este parque no puede venir? No, aquí hay demasiado tigre. Mi madrecita altísima, que yo me voy a buscar otra data más grande. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Sí. La de gas. La de gas. Una de gas. No habrá una de aceite hermanicero de la cara. Sí. O de la de gas. ¿De la cuadrada de gas? Vargame a Dios, Jesús, María Santísima. Porque imagínese. Imagínese. De momento usted va a tener que hacer un cursillo. Un cursillo, va a hacer una operación. A mí va a tener que hacerme una cesárea para sacarme esta lata. Porque yo... ¡Ja, ja, ja! Usted verá el problema. ¡Eh! Mire eso, mire dónde me están... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero ahí... No, yo se lo digo. Lo que se le queda... Eso me contó. Eso es peligroso. No, porque... Usted sabe que hay accidentes. Usted sabe que me contaron. Aquí viene mucha gente a este parque. Y entonces... Resulta que... Un muchacho me estaba contando... Estaba recién casado. Y entonces se mudaron a su apartamento... Que se lo habían terminado. Y la muchacha fue... Al sanitario. Pero la tapa de arriba estaba acabada de pintar... Y se sentó y se le quedó pegada esa lata. ¡Ay, María Santísima! Oiga, mire, el hombre tuvo que desprender el asunto de la... A despegarle la... A despegarle, ¿no? Y entonces acostó a la muchacha... Ah... Con la tapa pegada y la ropa... Y tuvo que llamar a un médico. Una herida redonda. Sí, 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 sí. ¿Se imagina los puntos? Y entonces, oiga, porque hay médicos sinvergüenza. Entonces el muchacho asustado. Ah, sí, así llamó a un médico. Y tenía la muchacha, la esposa, boca abajo... Con una sábana. Y le dice el doctor, llegó y le dice... ¿Qué es lo que pasa? Y le dice, mire, doctor. Y le dice, muy bonito, pero no es para ponerle un marco. Señores, ¿y qué vamos a hacer con algunos médicos y eso, eh? Bueno, eso está fuerte. ¿Tú te imaginas? ¿Qué hubiera sido yo? Tú me hubieras quedado pegadito. ¿Y este yo que llamar a un guinche? Es pico, un de José Modesto. Ay, viejo, tú ves, uno tiene que cuidarse de vez en cuando. Tiene que cuidarse. Oye. Apágale. ¿Eh? ¿No va a limpiar esto? No, eso no se limpia, eso no es... ¿Eso no? No, no, eso es cuestión de... Llévalo un decalembo. ¿Un decalembo? Ahí ustedes le dan pintura como a los de los... Ven acá, ven acá, moreno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un peso. Un peso es lo que tú me das. ¿Y qué tú quieres, hermano? No te ayude... Tú que estás pegado, reformista, pegado al gobierno, picoteando un peso. ¿Y tú no estás diciendo que yo andaba en la caravana de que se yo quiere? Y yo no te he visto picoteando con peña también. No. Tú estás en toco, si te pegas. Tú eres lo que te acuerdas con todo esto. Cuando no es que el muchacho nadie sepa quién es el país. Mira, un peso. Un peso y de lo de moneda. Dejando por dios, cero quiere que te vaya. Yo porque tengo demasiado hijo, yo estoy a punto de dejar eso. Mira acá, maestro. No hay una escuela para uno hacerse secretario de Estado. ¿A dónde es que se estudia eso? Una fe. ¿Eh? Una fe. ¿Eh? ¿A dónde es que nombran a uno secretario de Estado o embajador? ¿Ustedes nombran embajador? ¿O cónsul en, en, a dónde? En Nueva York. Eso sí deja. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer para que nombran a uno ahí? En el palacio. ¿A dónde? En el palacio. ¿Ahí es que nombran? Me jode. ¿Se sabe lo que uno está ahora que esto es? ¿Se sabe lo que uno está ahora? ¿Eh? ¿Y cómo voy a comer? ¿Se sabe lo que uno está ahora? ¿Cuatro limpiados? Y el último me dio un peso. Y otros cinco. ¿Y para una cuarta salame? ¿Eh? Ni para una cuarta salame. Tengo que ir a hacer mañana, hacerle sal a Pedro Rivera para que me jonde ahí, que sea media libra. Del súper especial para ser un salampincho. Salampincho. ¿Eh? Es bueno eso. Es bueno. Es bueno, es bueno, buena estación. Sí, me gusta. ¿Eh? Bueno, yo me voy. Pero que no me sigas, pero que es, porque tampoco usted tiene que seguirme tan cerca. Pero uno tiene que, uno tiene que mirar la belleza en la calle. Porque yo te vi así, mira, yo me quedé encantado. Pues tú, yo tengo derecho a enamorarte a ti, a piropiarte. Sí, pero tampoco así. ¿Cómo que tampoco así? ¿Qué hay, don Fe? Bueno, no te pongas así tampoco, es una grosería tuya. Porque yo te digo, pero qué belleza está pasando por la acera de esta calle. Pero es que no me gustan los hombres babosos. Yo soy baboso. Pero claro, porque tú estás... Mira, déjame decirte, mamá, yo te he visto a ti. Tú estás imitando a Ana Gabriel en un programa, yo te he visto. Desde que yo te vi, yo me enamoré de ti. Pero vas a hacerlo. Mire, eh, límpiame los zapatos, por favor. Pues sí, mamá. No te pongas así, pues tú sabes. ¿Qué es eso de mami? ¿Qué es eso? Pero ven acá, yo llegué primero, espérate. Yo llegué primero. Eh, limpia, 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 limpia. Pues sí, mira, como te iba diciendo. Una belleza, una belleza, una belleza, 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 belleza. Yo soy muy polifacético, yo, yo. Tú lo querés muy pavo. Tú imítate a Ana Gabriel, ya me hiciste que yo, yo imito, político. ¿A quién? A Lidio Cadello. ¿Cómo que dice Lidio? El partido de la liberación dominicana. Limpia, 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 ¿qué? Qué hombres están allá en torcitos. Pero ven acá, yo te voy a pagar tu dinero, ¿qué? Pero que yo llegué primero aquí. Él tiene que ver con la persona que le dé su dinero. Yo soy un cliente fijo del señor. Él es mudo ahora, pero es que... Yo lo que te estoy oyendo es la babosería que tú tienes con la joven. ¿Qué babosería? Ella misma te dijo baboso y todavía tú estás ahí. Él sí. Bueno, pero... Esa mujer que me diga baboso, aquí hay que matar conmigo. Ah, el hombre tiene que ser insistente. ¿Eh? Insistente. Pero no baboso. No, ese no es baboso. Eso no es baboso. Esa señorita me dijo una grosería cuando yo lo estaba alabando. Ella estaba piropiando. ¿Lavándome? Alabando. Esa bella figura que tú tienes, mami. Mami. Pero, oiga, acá no estás barrancho. No, es que... Es que tú no le das importancia a lo que yo te estoy diciendo a ti. No, no le das importancia. ¿Tú tienes cuarto? ¿Yo? Claro que sí. Porque si tú andas atrás... ¿Qué fue? Aquí hay hombres granos. Si tú andas atrás de muchachos, ¿por qué tú andas con dinero? Claro que sí. ¿Tienes cuarto? Mira, tú ves el caro que está parcado allí. ¿Es tuyo? Es bien. ¿Por qué tú no vendes el caro y le prestas unos cuartos a la Junta Electoral y se resuelve? Dice Jacobo que si no hay cuarto para la Junta Electoral, se va a ir una pendeja aquí en el país. ¿Qué tú crees de eso? ¿Cómo que yo creo de eso? Nada. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees que el gobierno va a dar los cuartos para la Junta o no? ¿Tú sabes que eso siempre es lo mismo del año pasado, la misma elección? Yo te estoy preguntando sencillamente porque... Yo no me meto en política. Yo no me meto en política. ¿No es política? ¿La Junta Electoral es política? ¡Ah, es política! No, no, no. ¡Ah, la Junta Electoral es política! Pero mencionaste un partido político. No, pero eso no, porque es que no es partido político, el gobierno. Ah, el gobierno. Porque el gobierno está en la obligación de hacer elecciones libres y limpias. Claro, eso. Ese es su deber. Pero no se puede dejar para último, porque hay que hacer... Ah, ¿cómo qué? ¡Oh, y los carneses! ¿Qué carneses? Y romper todos los muertos que hay ahí. Y toda la gente que anda ahí... Ah, no, pero eso es un lío. Que hace cosas nuevas. ¿Volver a hacer carneses? ¿Otra vez? Yo tengo mi carnesa, yo no tengo que cambiarlo. ¡Ajá! A lo mejor tú y otro vez llegan a la puerta de tu casa. ¿Tú crees que tú haces? No. No es así, no. Eso es al paso. Eso es al paso. Bueno, no te voy a hablarlo contigo, oíste. Terminé contigo. Pues sí, mami, mira cómo te voy a hablar. Que no me diga mami, que yo me incomodo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Orquídea. Orquídea. Ah, bonito nombre, Orquídea. Sí, pero no para que tú me lo digas. No para que me lo digas. Y yo también voy a coñendo gorro aquí a este par de desgraciados. Mi nombre es bastante... ¿Cuánto como me lo dijo mi mamá? Feio Estudia, Feio Estudia. ¿Cuál es? Potatoes González. ¿Cómo es que tú te llamas? Potatoes. Yo no sé cómo te criaste. Potatoes, ¿tú te llamas? Sí. Oye, el en inglés. En inglés, me dijeron que ese nombre es inglés. Potatoes González. Sí. Eso quiere decir una cosa en inglés. Es donde salió tu chumatita. Oye, el nombre te desgraciado, dice Potatoes González. Potatoes. A lo mejor te dicen Potty. No, Potty. No, hombre, tú no me visto. Tú me conoces, viejo. ¿Por eso a ti dicen Potty, tío? Eh, algunos amigos me dicen Postero. ¿Postero Filomeno? Pues sí, Oquídea. Oye, el mundo me está acabando. Dije que Potatoes González está desgraciado. Me está picando caña. Postero. Yo he visto eso escrito. Sí, Potatoes. Hay una fundita que traen de fuera, que dicen Madonna, que dicen. No, no. McDonald's, no es. McDonald's. Una cosa, lo único que uno compra ahí es papel y caja y cosas. Uno acaba de un Madonna eso, es caja y papel. Y hay que llevar la basura en lo mismo. Es un esfuerzo tremendo que hay que hacer. Vete acá. ¿Tú eres de Montecristi, muchachita? ¿De Montecristi? ¿Tú eres de Montecristi? Bueno, yo he ido, pero no, no. Yo no estoy de allá. Oye, yo abrigo a tu vida. ¿Tú vives en Comedero Abajo, Fantino? ¿A dónde? En Comedero Abajo. Oye, a este loco, loco viejo. Mira, esa muchachita es lo bello de abajo. Sí. Ten cuidado. ¿Es de lado? Porque son de, no es de lado. ¿Eh? Es una familia de verdad. Esos bello de abajo, todo es de lado. No te metas, tienes un timo hermano. Está fuerte. No te metas.